y aquí aquí en este sector yo tengo aproximadamente 17 años viviendo el cual hasta este tiempo todavía que no podía venir el primer camión para afirmar la calle vinieron de y napa hicieron una recabación y nos han dejado en el lodo está que uno no puede caminar uno tiene al persona aquí en el barrio que tienen vehículos hacia abajo y tienen ya semana aquí arriba que no han podido llevarlo más a la casa y nosotros esperamos a la autoridad de que vengan en auxilio de nosotros porque nosotros estamos aquí indolentes no tengamos quien venga por nosotros aquí unas una semana de lluvia una semana que no podamos salir a la calle que no hacen nada por nosotros mira cómo estamos totalmente sin tabla ni los niños ponen a la escuela mira todo está peor que el campo no podemos salir mira que tiene vehículo no puede salir aparte contra este lobo mira ese ching de cosas lo echamos nosotros mira yo vivo y mira cómo está esta calle que hagan algo con nosotros que ya estamos cansados ya tenemos demasiado tiempo luchando con esto y nunca no hacen nada que no vienen buscando cositas pedacitos perfecta ya la jala a la calle todo todo la viejea aquí le da juventud esperando la falta de la calle sí señor quiere decir las autoridades entonces ya bajando 1024 que vengan aquí mira cómo están las calles que decirles que la hagan que trabajen